La verdad es que todos los mejores, pero mira, mira. Venga, venga. Bate, bate. Una puerta. Se puede, se puede. Y se puede. ¡Gracias! 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 ¡Ven, ven, ven! Que eso viene morencífica. ¡Ven, ven, ven, ven! Que como vos tejedame la espina. ¡Ven, ven, ven, ven! Que eso viene morencífica. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Tien, diez, diez! ¡Sip! Ahora es que es tan difícil. Que no lo sabrán, ¿eh? Como van a saber. Vive y Trits, no lo sabrán. Cré, me lo lo hagan. Concéntrate ¿Quién se la sabe? ¿Y qué, tío? ¡Panadona! ¡Arriba! ¡Mira, mira! Ritmo Ritmo de la noche Ritmo Ritmo de la noche A ver, calla, 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 calla Ritmo Ritmo de la noche Más fuerte, más fuerte, más fuerte Ritmo Ritmo de la noche Sí, sí, sí No parecí, sí, sí, no parecí, sí, no parecí Esta fiesta sí termina No parecí, sí, sí, no parecí, sí, no Ahora sí, esta fiesta sí termina Mira la última, mira la última Eso que no, eso que no Abra un aplauso Que sí Que no Es tu amor, tú sabes lo de dinero Vengues que no entiendes, sé que estás viviendo Es tu amor, me amas como un tonto Es tu vida, ya sabes, estoy volviendo Canta, ganta Que sí, que no Te vengas tan seré Tú sabes que te vienes y no tengo un tonto Que sí, que no Que tú sabes que te vienes y no tengo un tonto Que tú sabes que te vienes y no tengo un tonto Que sí, que no Que tú sabes que te vienes y no te lo vienes Que sí, que no Que tú sabes que te vienes y no te lo vienes Que tú sabes que te vienes y no abbiamo tenemos y no tengo un tonto Deseo que no Que sí, que no Que sí, que no Vamos 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 Madalona ¡Gracias!